¡Ay, qué mundo este! ¡Ay! ¿Qué le pasa, señor Mosquito? ¿Por qué gruñe así? ¡Ay! No quiero hablar de ello. ¿Por qué no? Si no quiere hablar de ello, también puede dejar de quejarse. ¡Ay! No conseguiría nada contando mis penas. ¡Ay! Se trata de un asunto muy desagradable. Claro que me gustaría contarlo si es que queréis escucharme. Y no os aburro con ello. ¡Envieda! Verás, se trata de lo siguiente. Las personas nos persiguen porque creen que los mosquitos les chupamos la sangre. Pero en realidad solo las hembras molestan a los hombres y los pican. Yo soy un macho y no quiero verme mezclado en los asuntos sanguinarios de las hembras. ¿Comprendéis cómo me siento? Sí. Los hombres son muy tontos. No son capaces de distinguir un mosquito hembra de un mosquito macho. Por eso me querían matar esta mañana. ¡Ay! A mí, un pobre macho de mosquito, que no había hecho más que observar a dos hembras conocidas mías durante su almuerzo. Claro que las dos han picado y enseguida ha empezado el jaleo. ¡Ay! No, yo no he sido. Yo no he hecho nada. Y así todo el rato continuamente daba palmadas con sus manos. Pero los hombres son así. ¡Plas, plas, plas! A duras penas he podido escapar con vida. Pero ¿de qué me sirve seguir así siempre y siempre? Los hombres me perseguirán. Y yo no tengo ninguna culpa. Soy un ser completamente inofensivo que se alimenta tan solo de Rocío. Os lo aseguro. Los hombres, ¡ay, ay, ay! Son el peor invento que existe en la naturaleza. Pero supongo que no os cuento nada nuevo. Seguramente ya tenéis experiencia propia con ellos. Y luego se denominan seres supremos de la creación. ¡A mí eso me da risa! ¿Qué cosas dice? En la escuela hemos aprendido todo lo contrario. ¡Exacto! La señorita Cassandra nos ha enseñado que los hombres son buenos con nosotros y les damos nuestra miel y no los picamos. Y además, yo he conocido a hombres que eran muy simpáticos. Todos hablan mal de los hombres. ¡Los hombres son malos! ¡Los hombres son malos! ¡Los hombres son malos! ¡Los hombres son malos! ¡Callaos! ¡Que no os creo! Un viejo refrán de abejas dice que... Pero también hay una maestra que puede cometer un error. ¡Te verás! Pero también hay otro que dice que los mayores siempre tienen toda la razón. ¿Y cuál de los dos es el que vale? ¿Eh, Willy? Me preguntas demasiadas cosas, amiga Maya. ¡Ay! ¡Siempre pasa lo mismo contigo! ¡Tus refranes no sirven para nada! ¡Bueno! ¡Pero por eso no me tienes que gritar tanto! ¡Qué barbaridad! ¿Cómo se pone? Desde luego hay que quererla mucho para aguantar todo lo que aguanto yo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 Música Seguro que es por lo que nos ha contado el señor Mosquito. Todo lo de que los hombres son muy malos. Música Yo no tengo miedo durante la noche. Yo no tengo miedo en la oscuridad. Yo no tengo miedo... Música ¡Avento, Maya! Que barbaridad. Música 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 ¡Gracias! 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 Buenas noches. ¡Qué pena! Las cortinas están corridas. A mí me parece muy bien. ¿Es que no te da miedo que te vean los hombres? Los elfos nos aparecemos a los hombres solo en sus sueños. Los nacidos en domingo pueden vernos de día, pero esto es un cuento de hadas que se han inventado los hombres. Ya te dije antes que los elfos no podemos sobrevivir a los rayos del sol naciente, así que los hombres no nos pueden ver. Además, hay una buena razón para aparecer en los sueños de los hombres. Muchos viven en sus sueños todas las cosas bellas que durante el día no pueden vivir, o bien porque tienen que trabajar o porque son muy pobres. Entonces los sueños de los hombres deben ser una cosa muy bonita, ¿no? ¿Por qué ha vuelto a levantarse? ¡Ay! 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 Ha llegado muy tarde. Llevamos esperando media hora. Sí, mi madre me estuvo leyendo un cuento para que me durmiera. Bueno, ya no importa. Pero que a nadie se le ocurra decir nuestro secreto. Esto tiene que quedar entre nosotros. ¿Entendido? ¡Viva! ¡Qué paquete! ¡Qué paquete! ¡Qué paquete más grande! ¡Y beso, eh! ¡Sí! Señor Elfo, ¿sabe usted lo que significa esto? ¡Eh! Bueno, que nadie diga nada. ¿Entendido? He comprendido. Palabra de honor. Buenas noches. Todo esto da un poco de miedo, ¿no? ¿Qué habrá dentro de ese paquete tan grande? Yo tampoco lo sé, pero espera. Ya lo averiguaremos. ¡Un oso de peluche! ¡Ay! ¡Caramelos! ¡Y un tirachidas! ¡Ah! ¿Qué es esto? ¿Un juguete? Es un oso de peluche. Sí, y además muy grande. Y tan suave. A mí me han regalado un pequeño tirachinas. Y caramelos mal a los dos. Estaba sobre la repisa de la ventana. ¡Sí! ¡Sí, sí! Si supiéramos quién nos regala estas cosas tan bonitas. A mí también me gustaría saberlo. De una cosa estoy segura, elfo. Los hombres y los niños no me parecen tan malos como ha dicho el señor Mosquito. Ha sido muy bueno en enseñármelo, elfo. Yo creo que los niños se podían haber quedado con el oso y los caramelos y con todas esas cosas. Pero como son niños buenos, lo han regalado. ¿Sabes lo que creo? Que entre los hombres también los hay buenos y malos, igual que nosotros los insectos. Sí, así debe ser. Seguro que tienes razón. El escarabajo de la rosa, por ejemplo, es muy majo. Pero tiene un hermano muy gordo, que siempre tiene que fastidiar. Así también es entre los hombres. ¡Ay! Que se me ha terminado el tiempo. El sol está naciendo, Maya. ¡Uy, qué susto! ¿Dónde está, señor elfo? ¿Dónde? ¿Dónde? Aquí, aquí. Es exactamente como había dicho. Se ha evaporado. O quizás sea esa gota de rocío tan grande que cae de la hoja. ¡Ay! Se me había olvidado. Muchísimas gracias, elfo. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!